Joel Hernández García, mexicano y licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue electo en Haití como presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2020-2021. Hernández García se integró a la CIDH el 21 de junio de 2017, luego de que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos lo eligió para ser miembro de la Comisión que observa y promueve los derechos humanos de las naciones agrupadas en la organización. Hernández fue electo para presidir la nueva directiva, acompañado en la primera vicepresidencia por la chilena Antonia Urrejola y en la segunda vicepresidenta por la brasileña Flavia Piovesan.